Hola que es el de youtube emisar mateo por si acaso hay que comentarios de gente que se incorpora va a ser un gameplay va dedicado a especial mi colega waldo que me preguntaba si no iba a poner algún gameplay de las misiones vale acabo de acabar ahora mismo el juego bueno hace media hora estaba con los créditos esperando a ver si se acaban y parecen infinitos media hora después no se habían acabado así que directamente los he quitado no quise hacer ninguna misión de estas de de lo que es la historia por no estropearla aunque ya digo ya digo de antemano que la historia no es gran cosa es una disculpa como otra cualquiera y el gran protagonista y único protagonista de este juego sin duda alguna es el mapa mapa la sensación de libertad de poder moverte por donde quieras cuando quieras esa pues todo eeuu a tus pies no pero ahora vamos a ver si hago alguna misión de por ejemplo alguna de estas de que salen secundarias en mitad de la carretera para que por ejemplo mismamente esta vamos a dirigirnos allá de seguir la línea en carrera en carretera perdón sin salirse de ella y a intentar hacer alguna misión de estas de de facción o tal para que igual se pueda ver de que de que va el asunto vamos allá ahora estoy con el coche de rendimiento vale bueno yo ya sabéis que voy a poner esta vista por porque se vean bien las cosas o sea porque se note bien y se vea bien el paisaje y nos vamos a encaminar hacia allí siete kilómetros vamos a ir tranquilamente ahora no tengo ya ninguna prisa ya ha ventilado el juego tengo que decir que es un juego extremadamente difícil por lo menos para mí yo soy también un poco manquete ya lo sabéis un poco paquete pero aún así me parece un juego extremadamente difícil bueno mira tenemos aquí una una misión de estas primero día para que veáis su habilidad de velocidad vale esto consiste en ir a toda caña sin salirse a la carretera no puedes ni siquiera ir por aquí por los laterales porque si no no te cuenta vamos allá bueno ahora lo que pasa que metemos ahí el turbo ojo eh no os podéis salir de la carretera veis ahí deja de contar el marcador y luego lo demás va por medallas hasta la platino medalla de bronce ya bueno y una plata la plata ganó la pieza de caja de cambios de nivel 44 la puedo montar y sube tres niveles el coche y como veis va a pasar a 1118 niveles o sea nivel 1118 no sé cuál es el máximo nivel que pueda alcanzar un coche pero el que sí tengo el máximo es el del conductor que está a 50 veis que trae nivel máximo no sé si luego harán alguna expansión o algo por el estilo o alguna actualización en la que se pueda subir de más nivel de 50 pero los seguir conduciendo tranquilamente a lo que marca la carretera speed limit 50 a unos 80 kilómetros por hora más este coche que traigo de rendimiento es justamente para para correr y pisarle como como un maravilloso pero ya digo no tenemos prisa y ahora es cuando voy a empezar a disfrutar el juego porque quiso hacer esto de ventilarme de ir a saco a ventilarme la historia y me ha llevado muchas horas no sabría deciros pero me ha llevado muchas horas porque hay misiones que tienes que repetir y repetir 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 muchas veces no tienes el nivel adecuado para hacerlas con lo cual tienes que perder mucho tiempo haciendo misiones de éstas como la que acabáis de ver para poder bueno estas misiones las hay de todo las hay de velocidad las hay de pegar un salto como si fuera salto de longitud las hay fijaros que hotel aquí en mitad en frente de la costa de puta madre y el faro ahí sí señor pues las hay de todo un poco ya digo desde saltar a velocidad a la destreza de seguir una raya pasar por entre unas puertas hacer un slalom yo que sé varias cosas subir a la colina las hay de muy diversa índole vale vamos a ver si hacemos esta de seguir la línea y luego ya nos vamos a ir a una misión ya de normal de lo que es de facción tú puedes escoger una facción ahí no sé si son cinco animalillos lobos yo creo que estoy en la de los lobos pero debe haber lobos águilas yo que sé serpiente no sé qué más historia no no lo recuerdo vale hay varios animales varias facciones por las que tú puedes competir y cada día que entres en el juego te dan pasta pasta de la facción basta pues es una cosa difícil de conseguir en el juego es una cosa difícil de conseguir en el juego y yo ando básicamente con los coches casi este es el que tengo desde el principio que se puede tunear cada coche eso sí sabéis que podéis tunearlo en en varias modalidades empiezas con un coche de calle lo puedes tunear para rally para rendimiento que es el que traigo ahora para todo terreno y para circuito bueno esto lo voy a hacer central nuclear lo voy a hacer más allá porque quiero ir haciéndolo en orden me tengo que meter por aquí entonces vamos a cambiar el coche este mejor un todo terreno un rally bien tengo este y este otro vamos a ir con este mismamente esto está muy bien observado lo de los todo terrenos si tienes un todo terreno pues te manda el gps meterte por 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 sitios así de tierra que no lo haría si tienes otros coches vale si tienes más con uno de calle por ejemplo siempre te mandaría a avanzar por carreteras asfaltadas y los de rally ya es un desfase total porque te manda incluso campo otra vez no es extraña ver al gps indicándoos que os tiréis por ahí por esas montañas porque porque esto es así vamos a ver que no se me pasen los comentarios si tenéis comentarios que se me apaga el ipad que es por donde controlo los comentarios para no tener más que nada para jugar con la pantalla completa aquí en en playstation 4 bueno ya estamos llegando ahí a la zona joder que casas haya por aquí veis ahí como una zona vinícola estamos en la costa oeste después de aquí haremos otra misión y ya la siguiente exploración pura y dura sin más bueno esta la que digo esta misión consiste en seguir una línea vale una línea tenemos que seguirla sin salirnos de ella cuanto mejor la sigamos pues lógicamente más opciones tendremos de conseguir una de las cuatro medallas bronce bronce plata oro y platino que desbloqueas al subir yo no sé si es al alcanzar el nivel 50 o es difícil aunque no lo creáis fijaros donde quedé si queréis hacer alguna pregunta o algo pues ahí os la responderé lo mejor que pueda ya digo para los que os incorporáis ahora que me acabo de ventilar justo ahora la historia del juego ahora mismo me costó sangre sudor y lágrimas invertir bastantes horas voy a hay amigo que hay que saltar por aquí lo que hay que es es que darle traía joder como hicieron lo de la misión no vamos a repetirlo una vez más esto sí que nunca lo había visto solo es seguir la raya pero vamos por dentro de una misma carretera esto de saltar y cruzar una carretera entera no lo había visto yo nunca la verdad nada que falles ya se te va el coche nada que te embales fijaros por donde joder no son travesados ni nada en movie tíos de verdad eh flipante flipante lo de bueno y nada sin más esto es para para que lo pueda ver el amigo Waldo igual lo dedicado a ti pues vamos a hacer una misión ya una carrera de algunas de estas de facción ¿cuáles son las carreras de facción? pues estas que veis aquí como por ejemplo esta de aquí que se corre con CI que es un coche de circuito así que necesitaremos ahí un coche de circuito esta también es una carrera de facción que se corre con coche de circuito y bueno más que hay por el mapa esto es una carrera de facción diría yo no no sé si es de facción no porque la tengo hecha bueno de facción son estas que veis aquí vale que traen los que vienen con los escudos de de la facción a la que pertenezca sería esta de costa a costa la virgen santísima no esto es muy largo no esto es muy largo más de una hora claro lógicamente si hay que ir de costa a costa hay que fijarse en los tiempos abandona a los ángeles 10 minutillos bueno esta podría ser y esta que tenemos aquí hijo de la autopista más de una hora no venga vamos a hacer una una corta vamos a ir ahí fijamos ruta podríamos al tener el mapa este desbloqueado ir directamente pero ahora ya como estamos de panchos pues si nadie me presiona ya voy a ir tranquilamente a lo mío que es la exploración digo que me aceleré un poco ahí para acabar el modo historia porque me pasa una cosa con estos juegos largos que tanto me gustan que es que me empiezan a enroscar muchas veces con misiones secundarias y demás y al final no me muchos de ellos no me los acabo acabo sin terminarme acabo sin terminarme sin ir más lejos por ejemplo puedo citar el magnífico Skyrim que en el cual le metí más de 100 horas y de la misión principal pues no se exagero nada pero no llegué ni a la mitad y ahora como explicáis vosotros que tengáis en un juego más de 100 horas metidas y que no hayas avanzado una mierda en la misión principal esto es así amigos entonces aquí ya mira aquí en otros que que fui jugando después de Skyrim y demás pues ya les fui metiendo caña y luego ya me concentro en lo secundario y voy tranquilamente disfrutándolo que es lo que me gusta a mí sin prisas, sin tensiones porque ya digo es un juego aunque no lo creáis muy, 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 muy difícil en el que hay misiones que se atragantan y las tienes que repetir una y otra vez y otra vez porque claro subes el coche de nivel a 600 o 700 dice que la misión es fácil pero los cojones fácil los cojones fácil todo lo contrario es harto difícil y a lo mejor tienes que llegar con nivel pues yo que sé con 300, 200 y pico 300 niveles por encima del que te pide la misión para que de verdad tengas opción más o menos de intentar pasarla no vamos a decir a la primera pero sí a las primeras de cambio y si no lo que te va a pasar es que la vas a tener que repetir hasta la saciedad en una misión de estas de derribo que hay en el juego que consiste en derribar un coche como si fuera el mítico Chas HQ para los más viejunos del canal recordarán el famoso y el mítico Chas HQ de Taito que AUSA nos tuvo bien a convertir a los 8 y 16 bits en una conversión fabulosa fabulosa todo hay que ver el trabajo hay en Spectrum y Astro en CTC impresionante como luce el juego y en ese juego pues teníamos manejábamos un coche de policía que teníamos que ir atrapando a los malotes de turno pues a base de turbos y darles madera hasta que agotábamos su barra de energía pues eso está aquí eso está aquí y y hay misiones de esas entonces hay una misión aquí en Los Ángeles que de verdad que me apetecía yo no sé ni las veces que repetí esa misión de verdad mira por ejemplo os puedo decir que la última misión la tuve que repetir 10 veces ahora para acabarme el juego porque esa me puse a llevar la cuenta para para mirar más o menos como como iba el asunto y y lo que os digo esa misión me llevó a tal desesperación que tuve que comprar hasta un coche con este coche no era capaz de rotar bueno no 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 voy a decir nada no voy a decir nada que no quiero destripar al vehículo en cuestión al vehículo en cuestión bueno estamos ya a mitad de Los Ángeles la voy a poder disfrutar bien del paisaje tranquilamente joder que ganas tenía de coger el juego y disfrutarlo tranquilamente por cierto para los que me pedían hay gente que me pedía si iba a volver a jugar de Eurotrack Simulator 2 si 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 tengo grabados ya varios episodios de Eurotrack Simulator 2 he adquirido recientemente eeeh uepa a ver quien anda por ahí hombre Roberto buenas tardes que tal estaba aquí con lo del Eurotrack Simulator 2 que he adquirido recientemente la expansión oficial y ojo porque viene otra más de Escandinavia hay una expansión going to east que es para bueno de Polonia Hungría y todo esto esa expansión se puede unir perfectamente al mod del track sim ese mapa tan enorme que nos tuvieron a bien hacer los los aficionados y a su vez esas dos expansiones track sim y going to east quedan unidas al rush map que también otro mod que añade el mapa de Rusia hasta Moscú o sea que hay mapa ahí a torcer y un poco más pero es que ahora ahora están anunciando que van a sacar en breves la expansión de Escandinavia han puesto unas capturas de Suecia no sé si me imagino que será Suecia Noruega y Dinamarca marca ya viene con el track sim vamos a ver si son compatibles todo el track sim con lo que vayan a sacar esta gente oficialmente porque sería un puntazo hombre que tal que tal retrojugones muy buenas oye te ventilaste el juego tío me costó horas de cojones me costó horas de cojones aquí una ropa esta de marras que difícil tío que difícil que difícil y cuánto tienes que invertir en subir los coches de nivel es impresionante es una auténtica barbaridad una auténtica barbaridad todavía no lo has terminado nada la historia lo que decía por si acaso no lo oíste es que es una disculpa historia es casi de película porno para entendernos el protagonista aquí está claro retrojugones aquí es el mapa es el mapa el auténtico protagonista del juego bueno los coches que también los coches que no se lleva engaño la gente pero tienen su historia no es una pista de tierra porque aquello no funciona y ir con un coche de tierra o de rally por asfalto no va a correr ni de coña como un coche de estos de calle ¿cuántas horas está durado más o menos la historia principal? una historia a nivel House of D.D. sí parecido tío parecido no te sabría decir tío pero muchas 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 más de 20 seguro por decirte algo porque he perdido un montón de tiempo en subir los coches de nivel porque no hay Dios quien pase la historia las misiones principales como no tengas un nivel en los coches decente tío es que desesperante desesperante las veces que he tenido que repetir unas cuantas misiones pero de verdad de cagarme hasta Nubi Ivory Tower y Cristo Rey tío pero de verdad de decir joder estamos hablando del Abu Simbel y esto y esto de verdad tío pero desesperante desesperante absolutamente cantidad de semáforos me como Roberto por donde andas ahora estoy en Los Ángeles Los Ángeles ahí está en el este de Los Ángeles estoy en el este de Los Ángeles y voy a hacer porque me pedía Waldo que si no iba a hacer alguna misión de y es que no quería alguna misión de estos de correr vamos de carrera no solo explorar y ahora me puse a hacer estas misiones así secundarias y ahora voy a hacer una misión de facción para que vea como es ahora que ya no destripo nada de la historia principal para que pueda ver como es como se corre una carrera vamos la policía no espetemos contra la policía que lo llevamos crudo estamos en Los Ángeles ahí ves el downtown de Los Ángeles característico tendréis el culo pelado no da mejor de haber estado en Los Ángeles pero si de ver este downtown en GTA 5 por ejemplo o en el San Andreas que hace la policía que se pasó aquí el semaforillo que cabroncetes Los Ángeles por ahí echan menos a Gasol joder vaya partidazo que se está dando un rendimiento en Chicago impresionante y Chicago ojito que van lanzados empezaron mal por los problemas de Derrick Rose y compañía pero pero están lanzados es que jugar al lado de Brian tío que eso debe de ser un suplicio de la virgen tío igual que tengo ahí la camiseta de Brian de los Lakers no porque la haya comprado yo me la regalaron en su día me la regalaron los compañeros de Curro y pero mejor me hubieran regalado de Gasol porque Brian no es un tío que yo no no soy capaz con el tío no soy capaz yo lo dije en su día si de mí hubiera dependido cuando estaban Brian y y O'Neill y hubiese echado O'Neill se fue por Brian igual que otros muchos igual que Howard se fue a Houston por culpa de Brian yo vamos me lo hubiese cargado fijo a Brian no es un jugador que a mí particularmente no me gusta tiene es completamente irregular puede llegar a hacer auténticos partidazos o sea siempre tiene unos números muy altos pero claro a base de fallar tiros como un oso a base de tirar de tirar 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 y fallar 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 que tiene claro pero así normal que metas 30 puntos si lo tiras tú todo y la chupas siempre es que es imposible así hasta el más manco mete mete puntos bueno ahí estamos Los Ángeles Centro ahí lo veis vamos a dirigirnos a la misión de facción tengo que mirar a ver cómo se cambia de facción estoy en los lobos pero es porque es la facción del principio me han dado para escoger otras veces y no la verdad es que nunca me no sé tampoco para qué va la parte de conseguir pasta todos los días New York vaya desastre con Carmelo joder tío lo de Nueva York sin comentarios tío lo de los knickerbockers sin comentarios ya yo creo que ya están pensando ya en la próxima temporada a Deris Fischer se lo quieren cargar está la peña cagándose hasta en todo y pidiendo que lo destituyan igual que con el Luis Enrique en el Barça y no lo sé si lo echarán o no pero yo creo que ya están en la cabeza que ya la tienen en la próxima temporada lo mismo hasta se ponen a hacer lo que llaman ahora el tanking ese de los cojones que es perder partidos a derede vamos perderlos perderlos a derede para conseguir más posiciones o bueno más posibilidades de que te salga la bola en la lotería del draft arriba no lo sé si llegarán a hacer ese truquillo no pero están los tíos la cosa por la gran manzana no no anda muy allá no y es que este llevan unos años desastrosos pero es que este año ya este año lo de fichar a Dere Fisher ahí de entrenador y meter al Phil Jackson ahí de gallifante parece a mí que no que no ha funcionado ni lo más mínimo bueno bonito centro de Los Ángeles ahí tenemos el edificio 7417 impresionante bueno estamos a 3 kilómetros todavía llevamos un buen rato comiéndonos semáforos es lo que tiene jugar a los frikis y es lo que tiene saber disfrutar un juego fijaros allí el avión llegando al aeropuerto internacional de Los Ángeles después de esto quiero ir a investigar quiero cambiar de costa y hacer lo que dejé por hacer se quiere ir sacando todas las parabólicas quiero descubrir todas las parabólicas y luego ya seguir haciendo descubrir todos los los lugares estos de interés que hay joder retrojugones ¿cómo diste con el con el área con el área 51 tío porque no no está indicado en ningún lado no sé cómo pudiste encontrarlo ahí saliendo a la carretera en mitad del desierto que mira que hay mapa de cojones fuera de las carreteras principales es una pasada tío el vídeo que te marcaste un auténtico pasote un centro comercial aquí de puta madre sí señor tira para Detroit que dicen que es un cementerio joder en Detroit empiezas el juego en Detroit empiezas el juego en Detroit empiezas el juego y sí lo que son el centro está bien el downtown ahí tienen un metro de estos monorraíl que va por encima y la virgen y luego lo que son los está medio desértico así aquello yo no sé bueno ya salía en en Robocop os acordáis a Detroit todo el declive este de la motown y tal se dedicaban más o menos lo mismo que nos pasó aquí a nosotros con la minería pues a ellos con el tema de los coches y tal y menudo declive los tíos impresionante vamos a ver que decís por ahí le pillé de casualidad con el mapa de satélite si te fijas en el mapa se ve como un puntito blanco ahí en mitad de la nada y al hacer zumbi que era el ovni ay amigo ay amigo buena para explorar esa si señor su potente área 51 bueno vamos a ver si hacemos esta misión está ya medio amaneciendo que horas en el juego las 3.49 mañana si sobre esta hora las 4 ya empieza medio amanecer no me quedo century city no se que parte es esta de los ángeles de century city las tiendas de souvenirs así hacemos esta misión más que nada para que la vea para que vea Waldo como es una carrera aquí en pleno en pleno tomate hice una vez una misión de estas de facción y joder son larguísimas son larguísimas me mandó desde de troya no sé ahí a florida casa dios una pasada una pasada completamente son mogollón de largas me voy a cambiar aquí para jugar a lo euro track simulator totalmente a lo legal ahí está la barba coa pizza kitchen que gran juego el euro track que descubrimiento me hice ahí cuando bajé la demo bueno esta no se quita la paga esta esta es una de las misiones de facción nosotros nos vamos a la que está allí rodeada porque esto es más de una hora echaríamos aquí corriendo lo que no está escrito y un poco más respetando los límites de velocidad bueno me queda aquí juego aunque haya acabado la historia principal es que me queda prácticamente todo el juego lo que sí que hice es el medio oeste sí que lo tengo acabado de descubrir todos los el coche este oculto las parabólicas todo eso sí que lo tengo ya todo descubierto es a partir del este en el este tengo las parabólicas pero lo que ya no tengo son los los lugares turísticos el coche y eso eso sí que me falta y en los demás sí que no tengo ya ni parabólicas ni coches ni lugares turísticos ni nada por el estilo allí había un lugar turístico por cierto vamos a ver Roberto que dices esa pizzería la cerró Gordon Ramsay ¿quién es Gordon Ramsay tío? no me suena de nada ¿quién cojones es Gordon Ramsay? sí a ver ahora vamos a concentrarnos que vamos a jugar la carrera a ver qué nos manda hacer aquí trae que no es muy larga unos 10 10 minutos trae o por ahí no bueno 10 no trae de 10 a 60 minutos joder no sé qué no sé qué será aquí bueno vamos a darle a ver qué pasa estamos en Bel Air andará por ahí el príncipe bueno cambiamos a coche de circuito nivel 1131 vamos a ver qué pasa aquí vale una carrera tal cual pero hay que no responda ahora a vuestros comentarios perdonadme y esto Waldo va por ti para que veas cómo es una misión o una carrera normal de las muchas que hay las hay en cir la virgen qué hostiazo me di las hay por aquí como por los ángeles por una parte de los ángeles que está ahí como medio cerrado es como medio urbano no sé cómo esta tiene pinta de ser hay que pasar por 30 checkpoints eso nos llevará nos llevará tiempo supongo que las misiones de facción igual que las principales ahí se metió en ostión el tercero me imagino que serán más difíciles aquí en el oeste que en los otros territorios me imagino que irá más o menos quiero pensar vamos joder ahora me va a salir un se lo comió y me lo como yo detrás es una pena que pisele tanto la calidad del del twitch eh cabrón no me metas por detrás a quien pudiera comprar un lamborghini de esos pero es muy difícil conseguir pasta en este juego es dificilísimo es dificilísimo vienen apretando por detrás los muy capullos oh se me fue el coche al meter el turbo se me fue el coche que mal que mal que mal no veo aquí y quedar que tener cuidado ahora de meter turbos y meterlos siempre en línea recta porque en curva nada más que varías un poco la trayectoria del volante el coche marcha a casa cristo y bueno ya con estos coches que que van ahí a estas velocidades tan extremas son los coches de circuito se metieron ahí un ostión estoy con ello corren los muy perroñeros ala otra vez que me metí aquí y con yo unos unos cuantos sin manera de salir como es que estos coches no son para correr por estas carreteras fijaros a nada que que meto turbo ala y ya como salgáis fuera pues lógicamente aquí es donde entra la parte de simulación del juego que no podéis meter cualquier coche por cualquier tipo de terreno efectivamente voy ultimísimo uff hay que de clavar ojo yo diría que vamos por que hace hay un coche ya que vamos por el big sur camino de san francisco ahí está el gran sur efectivamente esta carretera si que me la conozco ya bueno me la conozco si que pase por ella impresionante big sur para hacer en la realidad tenemos ahí un trasatlántico me saca el siguiente ocho segundos no os lo perdáis vamos a meter estos coches en la carretera más enrevesada que había tiene unos cojones lo dicho Ubi es unos cojones como mayo de grandes así de claro se pasan se pasan con la dificultad en este juego no es para nada un juego hombre yo es verdad que juego desde el principio en nivel de conducción experto y no sé como es el nivel en los no sé como son los otros niveles porque ya puse por defecto desde el minuto cero el experto y no sabría deciros si si es que influye mucho en o sea si hay mucha diferencia con respecto a los niveles más fáciles joder mirad el séptimo la virgen que hostiazo se metió ahora sí que se dio un bonus play vamos a ver si avanzamos luego ya atiendo vuestras preguntas vale cuando estemos ya en modo reposo bueno Waldo pues aquí tienes como son las carreras bueno si no sé si jugarías a test drive unlimited alguno de los dos pero básicamente es lo mismo lo que pasa que aquí también añaden el tema este de los circuitos cerrados que claro lógicamente en test drive no existían voy recortando poco a poco pero es que cualquier fallo ala la virgen santísima os voy a revelar una cosa esta carrera la hay en sentido contrario justo con este coche también de circuito de la misión principal o sea que imaginaros los cagamentos que podéis llegar a echar y yo tengo que decir que la conseguí ganar pero en el último suspiro vamos a aprovechar oye pues no no es exactamente igual no porque ahora nos estamos tendríamos que haber tirado rectos para el camino de san francisco y aquí hay una variante pero vamos el tramo este del bisur te lo comes sí o sí si hay unas cuantas variantes joder que chungo es pillada el primero y como aprovechan estos perroñeros la mínima hombre está logrado lo de la la ía de los conductores en el sentido de de que ellos también pueden chocar y hacer armar pizias y joder eso hace que sea ahí como un poco más real todo un camión no valía venir un coche normal no se va el coche es que meter estos coches de competición aunque no sé es cómo conseguir pasta en este juego no sé cuánta pasta darán por una misión de estas pero los coches valen un pastizal los coches como el que vimos ahí en Lamborghini y todos esos Ferraris y rollos así valen un pastizal y yo no sé dónde sacar la pasta porque lo máximo que llega a tener fueron doscientos y pico mil y a lo mejor estamos hablando de un millón y rollos así un hammer cago hasta en tu reper puta cabeza todo lo que se menea basta que vaya de puta madre todavía me falta pasar diez controles es larga lo que voy a hacer después de de esta carrera voy a cortar este directo y voy a volver a meterme otra vez en directo pero ya para hacer otras cosas y poder exportar este solo con el tema de las carreras vale para exportarlo a youtube para que lo vea la peña y se haga una idea de cómo va el rollo y luego ya el otro ya lo vaya vaya ostión que se pegó ahí esto es con lamborghini si yo con un dos de mierda es verdad que está modificado tuneado pero el punto de comparación sé dónde estamos estamos en un monte en casa de dios sin manera de pillar a estos simbers como diría el amigo marcos martín que después de las opciones que me llevo pegados joder que perroñero eh me cago en una virgen oye como me metí esa opción así ya lo pijo ahí quien me lo explica cuidado con enganchar ahí vamos a aprovechar porque este coche tiene una velocidad punta brutal ahora ya me pasó otro creo que lo esquivaba joder joder puta mierda ¿a cuánto corre? yo no sé ni a cuánto corre este coche pero tiene una velocidad punta del copón la virgen la virgen 350 coge el coche es un avión es un avión tío esto es un misil y es quien lo controle no hay dios no hay dios quien lo controle bueno 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 me queda un a ver si nos concentramos hago la concentración de cristo chaval pero es que si primero lo digo ahora que estoy ahí en la meta no me toque los cojones ahora está ahí si señor si señor vamos ahí que decís por ahí el zoom del ovni la pizzería el chef de pesadilla en la cocina versión americana pesadilla en la cocina vale bueno pues ahora gente si os parece voy a desconectar bueno aquí esto la estadística voy a desconectar para dejar esto lo que son las las misiones estas me indica que hay un coche por ahí para buscar y vuelvo ahora mismo vale vuelvo ahora mismo no sé qué hora es vuelvo ahora mismo y seguimos pero ya en modo free to play ahí a buscar rollos y demás nos vemos en 5 segundos lo que tarda en apretar y desapretar el botón venga hasta ahora y un saludo Waldo espero que te haya gustado este gameplay ahí Gracias.